Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la crónica del IBEX 35. Soy Diego Uterra Pérez y vaya arranque que hemos tenido en el mes de mayo. En una jornada, en la que quizás el dato más importante que iban a presentar en algunos países iba a ser el dato del PMI manufacturero y en el caso del Reino Unido de la construcción que ha sido muy bueno, mejor de lo esperado. El PMI manufacturero de países como Francia, Eurozona, Alemania, pues ha estado dentro de lo que se esperaba o ha sido mejor, como ha sido el caso de Francia. En Italia quizás el dato más importante ha sido la tasa de desempleo, comentado, pero hoy el mercado se suponía que iba a estar pendiente de Estados Unidos y en concreto de la FED, porque a las 8 de la tarde, hora española, prácticamente quedan dos horitas ahora mismo, a las 8 de la tarde, como mencionaba, pues la FED va a comunicar su decisión sobre los tipos de interés. El mercado espera que eleve los tipos en junio, con lo cual, como se le ocurra subir, no quiero pensar dónde nos vamos a ir. Se nos termina este super rally alcista que hemos tenido en el IBEX como año subida. Ya os digo, se espera que lo eleve en junio. Y descuenta para este año que sean tres los incrementos adicionales. Con lo cual, lo que estaríamos viendo ahora mismo, como sabéis bien los que seguís mi vídeo sobre los principales índices bursátiles, tienen esos movimientos, digamos, laterales de consolidación, pues ahí prácticamente el mercado está ya descontando esos tres incrementos que se supone que la FED va a realizar a lo largo de este año. En principio se suponía que, según la FED, iban a ser tres todo el año, pero en principio el mercado descuenta cuatro. Ya hemos tenido una y faltarían tres. La siguiente, bueno, como mencionaba, para el mes de junio. Con lo cual, bueno, pues tenemos al IBEX muy bien subiendo un 1,09% hasta los 10.088,9 puntos. Se han movido en un arquí entre los 9.981,4 mínimo intradía y los 10.098,9 puntos máximo intradía. Anula el importantísimo hueco bajista. Esto era un feudo, algo que no se podía perder por parte de los bajistas. Y es que un cierre diario por encima de 10.064 anulaba el hueco. Aquí ya no les falta a los bajistas más que ya ponerse a rezar al Dios que quiera, porque como caiga, que yo creo que va a ser más que previsible, a no ser que nos sorprenda la fe con su vida de tipo de interés, pues va a caer su 10.135, 10.130, que es la zona de soporte. Como podéis observar en el gráfico diario, yo tanteo en numerosísimas ocasiones esa zona. Y cayendo a los 10.135, nos vamos a los 10.400. Esto así, es la zona más importante de residencia que tendría el IBEX una vez se quite de en medio esta zona. Los 10.130, 10.135 puntos y tal y como está pintando el arranque este mes, esto desde luego se lo va a comer con patatas el IBEX 35. La verdad que hemos tenido Europa una jornada, pues no podemos decir que claramente alcista, porque había índices que han cerrado en negativo. Por ejemplo, el PSI 20 ha cerrado con una pérdida de un 0.26%, el DAS Etra ha subido, por ejemplo, ha sido el gran rey de la jornada, con un 1.51%. Va como una auténtica moto, ¿no? Pero en general, bueno, pues sí que podemos decir que la mayoría de los índices han terminado en verde, ¿no? Obviamente hay muchísimos índices en Europa y no todos ellos han tenido igual resultado, ¿no? El color verde no ha prevalecido en todos los índices. Pero no obstante, también estamos viendo como en Estados Unidos veíamos al Dow Jones Industrial y al S&P 500 con ligeras pérdidas y ahí esperando el momento, el momento en el descomunicado de la FED sobre los tipos de interés y que, bueno, pues puede ya provocar que obviamente esos movimientos que están teniendo de consolidación se rompan la alza o seis sorpresas de última hora, pues esto se venga abajo, ¿no? Con lo cual, bueno, en principio vamos a pensar que todo va a seguir, pues el planning y hasta junio, pues no va a haber esa subida de tipo de interés. Luego, pues hoy hemos tenido subidas muy importantes de tres valores, que han subido más de un 3% todos ellos. Ha sido CaixaBank, que ha subido un 3,19%, Amadeus un 3,36% e Indra un 3,48% y ha sido el rey de nuestro IBEX 35. Ha sido la cara. Y la cruz de IBEX 35 ha sido nuestro amigo Xemengamesa. Ha perdido un 1,02%, pero que nadie se alarme. Es normal que también, pues obviamente esto va rotando, ¿no? Y Xemengamesa ha subido muchísimo, lo está haciendo en Movistar 2018. Nada que ver, nada que ver con esa Viacrucis que tuvo el 2017, ¿no? Que fue un año para olvidar, ¿no? Su año horrible. Pero bueno, dentro que cabe, pues como digo, Xemengamesa sigue siendo un valor muy bueno a lo largo de este 2018 y todavía no ha demostrado ningún tipo de síntoma de que esa tendencia que está teniendo este año vaya a cambiar. Hoy, bueno, pues también teníamos el Eurodora, que vaya, vaya, vaya caída está teniendo. Lo vemos ahí con esa cotización, lo 1,19,66. Bueno, estaba perdiendo en concreto, ¿cuánto era? Sobre un 1,0,20%. Una caída nuevamente, estamos viendo, vaya arranque de mes de mayo está teniendo. Bueno, ya lo teníamos prácticamente ahí ese fracaso en los 1,24 y como ya la semana pasada, pues ese venía abajo. Sabéis que estaba dentro de un movimiento lateral. Aquí podéis ver la zona de soporte, 1,21,65, 1,22,11 y luego tenemos la zona de resistencia entre el 1,24, 1,25 y bueno, pues finalmente, pues ruptura de ese movimiento lateral y obviamente, pues de camino a su objetivo teórico. En principio, el primer nivel de soporte estará sobre el 1,19, que es hacia donde debería de encaminarse. La verdad es que esta mañana comenzaba con un pequeño tironcito intentando recuperar el 1,20. Como veamos por la mecha superior, incluso hasta por encima de ese 1,20, pero inmediatamente, bueno, ha durado un poco la alegría y a pesar de su amago, conforme veía, sobre todo al Das Setra, con una alegría, una fiesta, y estos alemanes vengan a beber cerveza, pues estos se han desinflado, ¿no? Y es que, bueno, son cosas que ocurren, pero desde luego estamos viendo una fortaleza muy fuerte del dólar americano, también muy influenciado por la fortaleza del bono del tesoro norteamericano a 10 años, que ya la semana pasada estaba sobre el 3%, estaba ofreciendo, con lo cual, pues obviamente estamos a niveles, desde luego, muy animando a lo que sería la deuda, con lo cual, pues esto, obviamente, repercute, y repercute, pues de una forma que ha provocado que el dólar se dispare y estemos viendo monedas como el euro, pues que se hayan venido totalmente abajo. Así que, bueno, amigos, esto ha sido todo. Vamos a ver qué nos depara ese comunicado de la FEDE. Esperemos que no haya sorpresas, porque, como digo, estamos en niveles cruciales, sobre todo, como hemos visto, el IBEX 35, y justamente ahora que puede ya atacar esos 10.135 e irse hacia los 10.400, que tendría vía libre, siempre que haga los 10.135, pues es una decisión que pide desprevenido ahora mismo al mercado, pues esto puede, desde luego, no solamente al IBEX hacerle perder, pues este rally, o al menos, no ya decir que lo pierde, sino iniciar, iniciar una corrección, dentro de este movimiento, que siempre lo he dicho, ¿no? Ya que tenedlo en cuenta, esto tiene que corregir antes o después, no sabemos hasta cuándo, porque eso sería, eso no lo sabe absolutamente nadie, pero desde luego, antes o después, tiene que haber una corrección importante de ese rebote que hemos tenido. Pero, desde luego, si no hay ninguna novedad, por parte de la FEDE, esto rompe los 10.135 y se encamina a 10.400. Así que, un abrazo y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!